Hola mi gente, vean, porque esta calentando el sol y hoy decidimos venir al río esta muy bajito, nos vamos a bañar, mira como esta el cielo y vine con mis sobrinos, ya estan pasando para alla esta calentando muy duro y en este tiempo se trabaja hasta el mediodía y despues de mediodía venimos a bañarnos porque calienta muy duro el sol, por todos lados ahí van, ahi van, oh Miguel se lo lleva mira estamos pasando el río hagale, hagale Miguel aquí vamos pasando me toca bañarnos con camisa porque ya sabes que hay que cubrirnos nuestra piel va los chinos me estan retrando a tirarme de alla ese palo pero hagale Jocho hagale hagale pero si me tiro que me siguen claro bueno, me voy a tirarme claro bueno, me voy a tirarme ahí, aca este y así y así no, cuando te va hacia el agua ya tígame, tígame, tígame no, un amigo que no puede estar y así y así y así y así la la porra como es siguiente? bajito como la yo miguel si ven? yo si por ahí yo me levanté rapidito un salto? que crees? si ves que es el que me reta hagale guacho no